¿Qué pasa con el Pacto de Unidad? Sí debe gobernarse en coordinación constante con las organizaciones sociales. Había en su momento un círculo que no lo dejaba nuestro presidente para que pueda reunirse con las organizaciones sociales. Y hoy hemos visto esa aceptación de nuestro presidente que dijo, muy bien, ahora sí vamos a reunirnos. Ya sea con las organizaciones a nivel nacional, departamental, regional. ¿Para qué? Para poder de una vez articular esta patria grande que soñamos, ya sea de Bolivia con Latinoamérica. Propuestas. ¿Cómo mejorar? A ver, ¿dónde ha estado la falla? ¿Dónde hemos fallado en este referéndum? Lo positivo es que hemos sido consultados. Moros y cristianos hemos sido consultados. Cada uno dijo, bueno, yo voto por el sí o yo voto por el no. Eso es lo positivo. Ahora lo negativo, internamente como movimientos sociales, estamos diciendo, bueno, ¿dónde ha sido la falla? ¿Quiénes? ¿Las organizaciones sociales? Precisamente esa evaluación lo vamos a hacer. Todas las organizaciones sociales de manera separada. Y una vez concluidas estos ampliados nacionales, vamos a sentarnos nuevamente al pacto de unidad y decir, muy bien, a ver, ¿a qué conclusión hemos llegado? De manera independiente. Ahora, ¿cómo podemos engranar esas conclusiones para plantear a nuestro presidente? Es decir, esto es lo que nosotros proponemos ahora, para el 2019. Y en ese sentido, algún medio de comunicación el otro día nos entrevistaba y decía, ahora, ¿quién va a ser el sucesor del presidente Evo? Nosotros decimos, eso nosotros no sabemos. No sabemos, no sabemos, ni lo vamos a saber, porque eso se construye, no se elige, sino se construye. Y seguramente en este año, en otro año, en otro año vamos a ir construyendo. Y estamos seguros de que en el 2019 igualito vamos a ganar, igualito vamos a ganar, porque vamos a ir construyendo. Bien claro, habíamos dicho los movimientos sociales, hemos ahora sí tomado el poder, poder político del Estado, los indígenas originarios, y no vamos a soltar. O sea, no estamos de paso, no hemos entrado por un rato, sino vamos a entrar hasta, por lo menos, los 500 años, así como nos han manejado 500, más de 500 años. Entonces, no interesa sea quien sea la persona, pero aquí la estructura es lo que vamos a ir construyendo.